Bienvenidos a la segunda parte de la conversación con nuestros distintos talentos del diseño peruano. Estamos con Meche y Amaro, que gusto estar con ustedes. Cuéntame, bueno, cuéntame Meche, tú que eres toda una autoridad en el diseño de moda peruano, ¿de qué trata Boutique Moda? Bueno, Boutique Moda Perú es una plataforma que lo que quiere es lograr visibilizar el diseño y la moda peruana. Que haya una plataforma donde exista la oportunidad de que cada diseñador pueda mostrar su estilo y que en poco tiempo el Perú entera pueda reconocer los diseños de cada uno de nosotros. Y por esa misma razón también va muy ligado con el hecho de encontrar la parte comercial también, ¿no? La parte comercial que es absolutamente importante, no solamente, digamos, hacer los diseños lindos, bonitos, sino también tenemos que tratar de encontrar la parte comercial que nos sirve a nosotros y a toda la gente que trabaja con nosotros. Pues es una industria en realidad, ¿no? Es una industria, la moda es una industria y así tenemos que entenderla. Hay muchas personas que piensan que es como que frívolo, como que la moda, pero no se dan cuenta, banal, pero que no se dan cuenta que la moda es una industria potente y grande para poder lograr que haya mucho trabajo, ¿no? Lograr puestos de trabajo. Y nosotros como diseñadores queremos también que los peruanos tengan un poco más de, ¿cómo se dice? A ver, ayúdame, Amaro, que... Orgullo. Sí, exacto. Y que el Made in Perú se establezca de verdad, que seamos realmente más comprometidos con la industria peruana, que el peruano tenga confianza y sepa que van a encontrar diseño y calidad de primera, ¿no? Que quizás va a costar un poquito más, un poquito más, pero estás llevándote un 100% hecho a mano o industria con mano, buenas fibras y un trabajo hecho en Perú, que eso es el gran valor, ¿no? Y Amaro, ¿cómo es que, por ejemplo, justo Meche ahora mencionó algo, lo vemos a veces banal, ¿cómo tú defiendes tu industria? ¿Cómo tú defiendes tu trabajo cuando alguien te puede calificar así? En realidad, creo que la gente ya se está dando cuenta de que la moda no es esta visión banal que se ha ido marqueteando por mucho tiempo y en realidad eso también está vinculado a las iniciativas que se han tenido por mucho tiempo en la que nosotros como Moda y Textil somos una industria, una industria creativa y para eso también este tipo de plataformas nos sirven para esta idea que existe mucho en el tema cultural y de industrias creativas, que es la formación de audiencias y la formación de públicos. Nosotros estamos en un periodo de formación de público en el que se está entendiendo en qué consiste nuestro producto y que la gente también pueda entender y sensibilizarse a por qué tendría que consumirlo. Y bueno, de hecho, esto viene gracias al respaldo de diferentes instituciones con las cuales hemos generado diferentes alianzas, como por ejemplo el Hyatt, que siempre nos brinda sus instalaciones. Tú, que en realidad siempre has estado súper dispuesta a apoyarnos y a generar contenido de calidad, que es algo que vienes haciéndose mucho tiempo, Falabella, que es la plataforma por la cual estamos muchos de nosotros empezando a tener propuestas comerciales, como por ejemplo yo, que nunca he vendido en retail y es la primera vez que estoy experimentando esto, y bueno, Movistar Plus, que es la forma en la que también se nos permite comunicar todas estas experiencias y desarrollos que estamos haciendo para poder potenciar nuestra industria. De los objetivos que tenemos como alianza de diseñadores, que nuestro trabajo realmente llegue a una gran cantidad de personas y definitivamente esto ha gatillado para que llegue a muchas más personas, que es el objetivo, además de las alianzas que ya mencionaba Amaro antes. El objetivo que tenemos como diseñadores es que la gran mayoría de peruanos conozcan el trabajo de sus diseñadores y que el textil sea el segundo foco importante ahora en agenda que tenemos que tener como país. Exactamente. Y en cuestión a esta transformación digital, ¿qué oportunidades ven, por ejemplo, con el e-commerce? ¿Tienen proyectos? Bueno, hemos acelerado todo lo que aún no teníamos online store, hemos acelerado, de hecho yo lanzo la mía también este mes, y definitivamente las redes, la digitalización, los online stores, son nuestros mayores aliados hoy en día, porque además nos hace, sobre todo las redes, nos hace sentir un tú a tú con quien empatiza con nuestro estilo, y ver quién está detrás de la marca, que es súper importante, el factor humano también, no solamente el comercial. Sobre todo abrir también, abrirse ustedes a otros mercados. Sí, mira, por ejemplo, esta alianza que tenemos contigo, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es parte de llegar a muchas más personas a nivel digital, en este marco que nos da el Hotel Haya, que queremos agradecer, que es tan bonito, y cómo esto puede meterse y puede llegar a muchas más personas, a través de tu apoyo y demás. Esas son todas las ventajas que vamos descubriendo, digitalizar. Sí, realmente también nos acercamos, y yo no solo veo fructífero ver sus colecciones, porque es lindo, las disfrutamos, pero también para poder apoyar a todo el espíritu emprendedor, y todas las personas que están tratando de salir adelante, tratando de profesionalizarse. Es como muy, muy rico estar involucrados en esto, ¿no? Cómo me puede influir, cómo me puede ayudar ver un desfile de Sumi, ver las piezas de José, qué combinaciones de colores me va a dar, qué ideas me va a dar para no solamente plasmarlo en un texí, sino también en decoración, es creatividad, ¿no? Y ahora lo necesitamos mucho, necesitamos abrir esos monedas. Así es, todas las artes se unen, ¿no? O sea, al final, somos una comunidad, somos creadores y diseñadores de moda, pero somos una comunidad de creadores y de artistas en el Perú inmensa. O sea, nuestro pasado nos precede. Entonces, creo que es súper rico y súper, de parte de la Alianza, también es un compromiso con las nuevas generaciones. Por eso, cada edición invitamos a un nuevo talento. No importa que haya sido formado en moda o no, lo importante es ver, evidentemente, su currículum, su propuesta, su carpeta. Y vamos a ir involucrando a nuevos talentos, y esto es claramente una invitación para que los chicos que te vean puedan escribirnos para la siguiente edición, ver cómo vamos a elegir a unos jóvenes talentos, nuevas promesas. Sí, qué lindo. Podríamos ver hasta concursos, ¿no? Qué emoción, qué emoción todo lo que se viene. ¿Hay algo más que nos quieran compartir? Sí, yo quisiera, bueno, un poco compartir a todos los que todavía no conocen la visión que tenemos como Alianza de Diseñadores de Moda del Perú. Es, bueno, entender lo privilegiados que somos como peruanos, las ventajas que tenemos. Y se trata de eso, se trata de articular nuestro pasado, nuestra historia, nuestra riqueza textil con la industria que tenemos ahora, textil, valga la redundancia, que es muy fuerte, porque estamos, por años hemos sido formados como un país textil para brindar servicios a otros, pero nosotros ahora como diseñadores tenemos que tomar toda esta información que tenemos, las fibras que tenemos, y el mundo interior que cada diseñador tiene, y valernos de esta fuerza textil y salir al mercado con marca propia, que es lo que realmente es el Made in Perú, como decía Meche, ¿no? Made in Perú, sí, qué bonito, qué bueno. Entonces nos quedamos con esa reflexión. Sumi, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, los invitamos a ver la siguiente edición de Boutique Moda Perú, Primavera, Verano 2020, 2021, y nada, esperamos que reciban todas estas colecciones con mucha alegría y mucho entusiasmo como nosotros lo hemos hecho, con muchas ganas. Y que se rompa un poco, ¿no?, esta lejanía entre diseñador, consumidor, que tiene miedo de ir al atelier, realmente yo los invito a que los conozcamos, porque se puede crecer tanto conocer, y realmente como estas flechas, porque hay que decirlo, ¿no?, muchas personas piensan que son cosas impagables, y tenemos que romper esta brecha, ese hielo que hay, irlo a tener y ver que realmente podemos hacer una inversión muy interesante, ¿no?, y tener una pieza bien hecha, que apoya comunidades, que tiene identidad, y que puede permanecer por años en nuestro guardarropa. La pregunta para ustedes va por el lado del diseño, ¿y cómo es que se tiene que involucrar con la industria textil peruana? Las empresas textiles lo que tienen que hacer es unirse con los diseñadores para crear nuevos textiles, nuevos proyectos de telas, porque siempre, como diseñador, yo te cuento la experiencia, es que siempre encuentras más de lo mismo, ¿no?, nunca eso es un producto diferenciado, y la idea es crear productos que sean más allá del GERC 100% algodón, 241, sino que tengan una mezcla diferente para que se diferencie, y con eso podamos vender afuera, ¿no? Y en cuestión a diseño, puntualmente, Roch. Si la industria textil no colabora con el área de diseño, con los diseñadores peruanos, probablemente se estanque como en una meseta, por así decirlo, y no termine de evolucionar. En cambio, si trabajamos de la mano, podemos crecer en conjunto, tanto ellos desarrollando cosas para nuestras necesidades, o sea, textiles para nuestras necesidades, y nosotros quizá abriéndole la mente a ellos de cosas que quizá nos animan a experimentar por su cuenta. Claro, porque básicamente la industria textil ahora está un poco enfocada para trabajar para clientes en el extranjero. ¿Por qué creen que ahí está brecha? ¿Por qué creen que es tan difícil poder nosotros impulsarnos o apoyarnos en la industria textil? Por las cantidades. Por las cantidades. Porque los volúmenes que maneja para hacer exportaciones normalmente pasan los mil y mil metros, no supongamos, de tela. En cambio, el diseñador, siempre desarrollamos colecciones cápsula, digamos así, que es más el low fashion, y que lo que hacemos es desarrollar 30, 40 piezas por modelo. Siempre tenemos el discurso de las fibras de bandera, el algodón, la alpaca, los camelios, etc. Y las fábricas, por ejemplo, que están dedicadas a desarrollar telas de alpaca, vicuña, etc., hacen unas telas increíbles, pero siempre para exportación, con mezclas de fibras, con licra y con seda, y cosas que no están disponibles quizá para nosotros, de vuelta por el tema del volumen. Entonces, definitivamente el volumen es un factor importante, porque sí se pueden desarrollar, pero siempre sobre una venta segura, que es lo que le interesa a la industria textil, yo siento, ¿no? Entonces, les falta quizá querer arriesgar un poco y apostar por lo local y entender el valor que tiene un producto completamente genuino y único, que todo esté hecho acá en Perú. Entonces, eso me parece un valor importantísimo. Pero ahí estamos regresando a hablar de volumen y estas ganas de producir masivamente, y ya hemos visto, o sea, en la pandemia justo, cómo el sobre-estoquear tiendas ha sido, o ha llevado hasta grandes empresas a la quiebra, ¿no? En Estados Unidos le hemos visto con, no sé si JCPenney, ya no me acuerdo con qué empresa o qué marca o retail que ha podido experimentar este fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Bueno, hay empresas que también nos está... Sí, un rato, o sea, claro, es verdad. O sea, digamos, hay telas básicas que sí son, digamos, como un comodín y que van, pueden ser utilizadas de diferentes maneras, ¿no? Pero hay otros desarrollos que dicen que es interesante poder desarrollar en menor escala, quizá. Yo creo que finalmente el consumidor, bueno, esperemos, está siendo un poco más responsable con sus decisiones. Entonces, también está siendo más, este, como se llama selectivo con aquello que decide comprar, ¿no? Y están teniendo el valor de tener algo un poco más exclusivo, quizá de un valor, quizá un poco más alto, pero con una durabilidad también más larga, ¿no? Porque se da cuenta de su responsabilidad dentro de la polución que crea la industria textil, etc. Los invitamos a ver el segundo capítulo de Boutique Moda Perú para ver las nuevas colecciones de verano de Artesanos Cusqueños presentado por PromPerú, Parte 2 Amaro Casanova Artesanos Cusqueños presentado por PromPerú